La película se llama Germinar. Pues, bueno, buenas noches a todos. Creo que ya nadie va a poder, nadie entra ya. Bienvenidos a una sesión más de Aprendiendo Historia desde Cero. El tema de hoy que vamos a ver son las oleadas revolucionarias que van a existir en Europa en el siglo XIX. Todavía andamos con esta cuestión de ver cómo Europa va adquiriendo el modelo de Estado-Nación. Y la segunda parte de la clase, pues, tiene que ver con lo que es la revolución industrial. Entonces, en unos momentos, comparto cámara. Por favor, confírmenme si ya la pueden ver. Sí, profe, ya se ve. ¿Ya se ve? Ok. Ya se ve, profe. Perfecto. Creo que en el grupo nadie más tiene problemas para ingresar a la sesión, ¿o sí? Es que como ando aquí, dando clase, no alcanza a atender cómo se debe el grupo de WhatsApp. Así es que si por ahí alguien me puede echar la mano, se los agradecería mucho. Bueno, vamos a comenzar. Bien, vamos a abarcar una época que va posterior a la derrota de Napoleón Bonaparte en 1815. Dejamos de lado el escenario de las Américas y regresamos a Europa. ¿Alguien de ustedes recuerda cuál era el contexto histórico europeo tras la derrota de Napoleón Bonaparte? ¿Alguien recuerda qué nuevo orden emergió? ¿Qué potencias resultaron triunfadoras? ¿Qué pasa? ¿Alguna idea? ¿Algo? ¿Fue el Imperio Ruso el que derrotó a Napoleón, no? ¿La batalla de Guatarrugía? Más o menos. No fue el Imperio Ruso, más bien fueron los ingleses y los prusianos, pero sí, el Imperio Ruso al final es una de las naciones que vencen a Napoleón. Napoleón sí impulsó un gobierno moderno, pero que se va a oponer a lo que planteaban las monarquías absolutistas. Bueno, hay que repasar, chicuelos, porque si no es como si estuvieran viendo una película pirata y pues, bueno, no siempre van a haber chances en ver previews, ¿eh? Así es que aguas ahí. Creo que debo de hacer mis grabaciones de tráiler y de lo que pasará como en las series de Netflix. Para que no andemos perdidos, Napoleón recuerden que va a representar un gobierno ya de carácter liberal que va a retomar varias cosas de la Revolución Francesa y de la Ilustración, pero que durante la batalla de Waterloo va a ser vencido y como este chaparrito era algo inquieto, lo van a expulsar hasta una isla que está a mitad de África y Sudamérica llamada Santa Helena. Y eso va a plantear un dilema para las potencias que vencen a Napoleón. Inglaterra, el Imperio Ruso, Austria y Prusia. Acá está Prusia. Bueno, y ahora qué chingados hacemos. Tienen dos miedos terribles. El primero es que Napoleón regrese y segundo, que vuelvan a haber oleadas revolucionarias liberales como las que ocurrieron en 1789. Entonces, aquí es en donde entra en escena un señor que era un político tremendo, un cuate que se apellidaba Metternich. Metternich, quien por cierto era príncipe, era canciller del Imperio Austriaco. El cargo de canciller era algo así como secretario de Relaciones Exteriores. Y entonces él va a convocar a Viena, obviamente, a representantes de los países que vencieron a Napoleón Bonaparte. O sea, acá. Les invito unas cervezas, vamos a dialogar. Y entonces él se percata de algo muy importante. Se necesita estabilidad política continental para que la región pudiera industrializarse. Metternich es uno de los que se percatan que la riqueza ya no está solamente en tener tierras a lo bruto, como se manejaba en el antiguo régimen, sino que era necesario industrializarse. Pero para tener esa modernización se requería paz. Una región en conflicto es una región que no puede desarrollarse económicamente. Y eso lo entendió bien Metternich. Entonces, al momento de que se reúnen en Viena estas potencias, se forma lo que se conoce como el Congreso de Viena. En este Congreso se va a discutir lo que propone Metternich. Miren, vamos a pactar una paz europea de tal manera que ningún país sea superior a otros y nos vamos a enfocar en industrializarnos. Porque eso es lo que está produciendo ahorita la riqueza. Y también nos vamos a comprometer a que si hay un brote revolucionario liberal, pues de alguna manera todos le caigamos a ahogarlo. No más Napoleón es buena parte. De esta manera garantizamos que no se altera el orden en el continente europeo. Eso se lo planteó a representantes de Rusia, de Prusia, de Inglaterra, y bueno, más adelante también, Francia y España van a participar como oyentes. Y a ese periodo en el que se intenta preservar el antiguo régimen y se reinstala, se le conoce como restauración absolutista. Y va a durar cinco años. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, ninguna. No, profe. Vale. Ahora, para evitar cualquier circunstancia y no falte el vato que quiera armar desmadre, los participantes del Congreso de Viena se van a organizar en una Santa Alianza, que son los que están en círculo. La Santa Alianza va a tener como principal objetivo mantener el absolutismo. Y para ello, van a formar un ejército multinacional que van a ser los 100.000 hijos de San Luis. En este periodo, hay cinco países que de alguna forma están garantizando esa estabilidad política. ¿Sale? Gran Bretaña, Francia, Rusia, el Imperio Austriaco y Rusia. Prácticamente la totalidad de los vencedores en Napoleón. Francia va a ser admitida cuando se reinstala Luis XVIII. Luis XVIII va a ser el gobernante de Francia tras la caída de Napoleón. ¿Ok? Pero bueno, ustedes saben que cuando uno vive una experiencia que le genera placer, aunque le digan que no y más si le gustó, pues busca la manera de como volver, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó cuando fui a mi primer concierto. No, fue algo indescriptible. Nunca había vivido esa situación. Y desde ese momento a la fecha, procuro de alguna manera regresar a los toquines. Me hace sentir algo diferente. Muy parecido va a suceder con Europa. Las cosas ya no podían mantenerse de la misma forma. Y entonces, algunos sectores sociales van a estar muy inquietos y van a querer generar un cambio. Como que la sombra y la revolución francesa y de Napoleón ahí estaba, escondida de forma silenciosa, pero ahí estaba. Pero además, van a haber otras corrientes de pensamiento que van a influir en los futuros movimientos políticos. Y el primero de ellos va a ser el romanticismo. ¿Quién conoce el término romanticismo? Y esto también creo que llega a ser hasta pregunta de literatura en el examen. Eso creo que ya lo deben de tener estudiado. Es un movimiento artístico, ¿no? Ajá. ¿Que va a consistir en qué? Creo en la ilustración. Rompe las ideas. Perdón, rompe las ideas. Ajá. Y del neoclasicismo, algo así. Exactamente. Desde el arte, sí, va a reaccionar en contra de la ilustración y de esta idea de que todo siempre tiene que ser de proporción. ¿Qué más? ¿Qué más recuerdan del romanticismo? Se originó en Alemania y en el Reino Unido a partir del siglo XVIII. Cientos. Voy a tomar esas participaciones para ir profundizando un poquito más. Me meto con esta parte del arte además de darle un toque diferente a la sesión porque el romanticismo de alguna manera va a influir con este idealismo de libertad, de ser diferente que de alguna manera van a tener estas oleadas revolucionarias. Básicamente, sí, como lo comentó su compañera Paulina o Paola. Bueno, Pau Martínez para no andar entrando en detalles. El romanticismo va a ser una corriente de pensamiento, ojo, de pensamiento, no solamente se va a enfocar en el arte. La filosofía y en general las teorías sociales, bueno, yo le puse pensamiento social por error de redacción, que se va a desarrollar efectivamente a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Como ya lo comentaron, sí, va a surgir en Prusia y en Gran Bretaña, pero más adelante esto se va a extender sobre Francia, España y Europa. Y también estoy de acuerdo en el hecho de que es un movimiento que va a romper contra esta cuadradez enmarcada en ilustración y el neoclasicismo. O sea, la ilustración dice no, 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 el hombre solo es razón y a la goma los sentimientos. Y el romanticismo dice no, a ver, espérate, el hombre va más que eso y eso se plantea mucho en el arte romántico. Así que la libertad, el enaltecimiento de la naturaleza, el individualismo, la angustia existencial, la reivindicación de lo subjetivo y el sentimentalismo van a ser elementos que van a redondear esta corriente. O sea que aquí, a diferencia de otras perspectivas, se va a reconocer que el hombre tiene pasión, que el hombre tiene emociones, que la vida no es ordenada, sino que puede llegar inclusive a ser un caos, que el hombre tiene dudas, y que es bastante sensible. El romanticismo apela a esta sensibilidad. Bueno, creo que por varias cosas si más me gusta estar corriendo. Y sobre todo, pues va a estar influido por la dinámica política y social de las primeras décadas del siglo XIX. ¿Sale? Entonces, esto se manifiesta en la pintura, en la literatura, incluso en la música. Escuchen a Beethoven, Beethoven ya es considerado como un romántico, la novena sinfonía, la quinta sinfonía, el abuelito de los metaleros, Nicola Paganini. Dentro de la literatura tengo para dar Víctor Hugo, bueno, en Francia está Víctor Hugo, está, ay, se me olvidó el nombre de otro de esa época. Ahorita regresa. Ah, Alejandro Dumas, por ejemplo. En Inglaterra está Dickens, está Walter Scott, en Francia, no, en España tenemos a Gustavo Adolfo Becker, José Estronceda, en Estados Unidos a Edgar Allan Poe, bueno, aquí en México llega un poquito después, pero está Ignacio Manuel Altamirano, por ejemplo, y también se llega a considerar a Joaquín Fernández de Lizardi, el autor del Periquillo Sarmiento. ¿Sale? Y en cuanto a la pintura, pues también tienen a este señor que hizo El Dragón Rojo, ¿cómo se llama? Ay, a ver se me viene a la mente, pero ese cuento era pintor, poeta, por ejemplo. ¿Quién más pudiera entrar ahí? El Jean de la Croix, ahí también está. Vaya, son un montón, ¿sale? Y todos ellos expresan más o menos esto. Y como la idea es hacer una clase un poquito más práctica, tenemos tiempo, ¿quién de aquí levanta la mano quien le gusta la poesía? Ok, Mariel. Pues ahí hay en esa turma. ¿Eh? Pues ese se lo dieron a Francisco, ahí ya tengo más, ahí ya tiene más el de esos porque le dieron muchos. A ver, permítanme, déjame por ahí desactivo un micrófono. Ya, disculpe. Perdón, Mariel. Perdón, Maribel. Mariel, Ingrid, ¿nada más? ¿Los demás no? ¿O les da pena? O no la conozco, si no se las presento, poesía, mi grupo, mi grupo poesía, acérquense a ella, la verdad es tremenda. Y bueno, la idea del siguiente ejercicio que vamos a hacer unos días, minutos más o menos para darle más cachal a la clase es que le hagamos una lectura y una reflexión en torno a este poema, le quise variar un poquito. Esta es la mitad, digo la mitad porque en realidad es mucho más largo, la canción del pirata que va a ser obra de José Estrón Seda, que por cierto ya en fechas más recientes va a ser musicalizada por dos grupos de heavy metal y les quedó increíble. Entonces, aquí se plasma justamente parte de los ideales de lo que plantea el romanticismo. Vamos a ver, ¿a quién le gusta declamar? ¿Quién piensa que tiene madera de ser locutor de radio, narrador de cuentos? Y además no le tiene miedo ni al éxito ni a la gente. ¿Quién, quién, quién? ¿Nadie? ¿Todos le temen al éxito? Ok, Marisol, te tengo una misión. ¿Sirve tu micrófono? Sí. Bien. Sí, profe. ¿Te quieres aventar a leer para todos el poema? Sí, pero en el segundo párrafo, en la estrofa, no le entiendo la primera letra. ¿Cuál? ¿Dice Bajel? Bajel, sí, es correcto. Ah, ok, es que aquí se ve como un, ay, ¿cómo se llama? Signo de... ¿Interrogación? No. Ay, no sé. No, no, no. De, ay, ¿cómo se llama? Bueno, pero ya te la descifré el resto del poema, así lo puedes ver. Sí se ve. Sí, profe, sí lo veo. Y entonces, ¿te quieres aventar a leerlo? Eh, sí. Venga de ahí. Ok. Desde el título, ¿verdad? Claro, métele énfasis, sedúcenos, sedúcenos con esa declaración, envuélvenos, venga. Ok. Ok. La canción del pirata. Con diez cañones por banda, viento empapa, a toda vela, no corta el mal, sino vuela, un valero bergatín. Ajá. ¿Sigo? Sí. Ok. Bajer pirata que llaman, por su bravura, el temido. En todo mar conocido, del uno al otro confín. La luna en el mar, riela. Ajá. En la luna, gime el viento. Ajá. Y alza en blando movimiento. Olas de plata y azul. Y ve, y va el capitán pirata. Ajá. Cantando alegre en la papa. En popa. Hacia un lado. Ah. Es que no. Hacia, a un lado, al otro, Europa. Y no. No te preocupes, estás bien. Ay, no entiendo. Y allá a su frente, Istambul. Es que no. Ok. Y allá a su frente, Istambul. Navega, velero mío, sin amor, sin, ay, es que no, sin temor. Sin temor. Ajá. Que mi enemigo movió. Que mi enemigo navío. No lo entiendo. No te apures, no te apures. Ay, no veo. Atiré. ¿Quieres que continúe? Si quieres, yo continúo. Si se te dificulta verlo, le continúo. Ni tormenta, ni bonanza. Si no te preocupes. De todos modos, fue un buen esfuerzo. A ver, lo vuelvo a leer para que sea más entendible. Y ya, ustedes me darán unos minutitos sus reflexiones de lo que habla. ¿Vale? Con diez cañones por banda, viento en popa a toda vela. No corte el mar si no vuela un velero bergantín. Pajel pirata que llaman por su bravura el temido en todo mar conocido del uno al otro confín. La luna en el mar riela y en la lona gime el viento y alza en blando movimiento olas de plata y azul y ve al capitán pirata cantando alegre en la popa hacia un lado a la otra Europa y allá a su frente Istambul. Navega velero mío sin temor que en enemigo navío. Ni tormenta ni bonanza tu rumbo a tu ser alcanza ni a sujetar tu valor. Veinte presas hemos hecho a despecho del inglés y ha rendido sus pendones cien naciones a mis pies. ¿Qué es mi barco mi tesoro? ¿Qué es mi Dios mi libertad? La ley la fuerza y el viento mi única patria la mar. Y digo esa es la mitad la otra mitad no. No le he podido aclarar aquí pero bien ¿Cómo viene el poema? Amén. Ándale. Sí. Sí, verdad este es como el magnífico de los católicos o el credo. La verdad es que es un poema muy muy bonito. Literal. Muy muy bonito. Pero ¿qué les pareció? ¿De qué habla el poema? ¿Qué reivindica? Aquí bajita la mano estoy teniendo la oportunidad de que ustedes agilicen esa comprensión que les hace mucha falta para poder pasar el examen? Entonces los escucho o los leo. Alguien que me quiera compartir su interpretación que le llamó la atención del poema. Habla como de la libertad y la independencia. Exactamente. Bueno, creo que eso a su edad pues debería de pegarles, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Notan algo raro en este poema? ¿Algo que les llame la atención? ¿Qué más? Y esa es una distinción muy importante del romanticismo y en lo personal es lo que me resulta muy atractivo. Profesor. Adelante. Ah, pues porque como que habla, como que es un poema romántico, pero habla de la libertad, ¿no? y pues como que está en contra del sistema o algo así, ¿no? Pero como que se contrapone, ¿no? La manera romántica de redactarlo y como la intención, ¿no? Del tema del poema, ¿no? Exacto. Si es un poema que de alguna forma no se contenta con reivindicar la libertad, sino que también es hasta cierto punto rebelde. Y algo que va a redondear el romanticismo es el hecho de que va a enaltecer aquellas figuras que socialmente van a quedar marginadas. Si ustedes ven en otras corrientes literarias y en otras épocas, y aquí más se me tiene un poquito con la estética, siempre van a haber gente o personas que van a representar lo malo, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos con cuentos infantiles, los lobos, las arañas, las brujas y algo que va a tener en cuenta el romanticismo y en lo personal es un elemento que me gusta mucho de él es que va a romper con ese esquema. O sea, los buenos no son los nobles, los curas, los guapos, sino son los marginales, ¿no? Si tan de itártica autoral. Es decir, los piratas, las gitanas, los jorobados, el mismo pueblo. Entonces, van a ocupar esas figuras como elementos que van a representar ciertas virtudes. Y eso, bueno, va a tener influencia hasta, puta, mucho, mucho después con novelas como Drácula, por ejemplo, o el fantasma de la ópera. Y la canción del pirata, pues, se queda en esa tradición. Es el pirata quien representa esa libertad. Esa libertad que está, además, dispuesto a defenderla. Y lo retomo porque una, digamos, una señal, una cualidad que tienen estas oleadas revolucionarias es que justo van por ese ideal, ¿no? Entonces, les invito a que lean más sobre esta corriente. Es bastante interesante. Si por ahí pueden buscar el poema completo, yo tengo la canción que musicaliza el poema. Todas las estrofas está bastante padre. Si quieren, acabando la clase, se los pongo. Y, bueno, el segundo elemento ideológico que va a traer consigo las revoluciones liberales del 20, el 30 y el 48 va a ser el liberalismo político. El liberalismo político es una corriente que va a pretender la implementación de un gobierno representativo con división de poderes que respete ciertos derechos políticos individuales, va a defender la individualidad, pero el liberalismo va a estar muy ligado al desarrollo del capitalismo. Un poco para que vayamos acomodando las cosas de forma paralela a estas sociedades revolucionarias, se está desarrollando la revolución industrial. Entonces, una de las distinciones que tiene el liberalismo como corriente ideológica burguesa es la defensa de la propiedad privada y, por supuesto, del comercio y de la economía de libre mercado. En estos momentos, recordemos que con la restauración absolutista, todavía los países no tienen esas condiciones. Entonces, es necesario un cambio radical. Ahora, como buena ideología política, el liberalismo, chan, 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 no es homogéneo ni uniforme y tenemos básicamente dos tipos. Uno que es bastante conservador y el otro que es revoltoso, es decir, democrático y progresista. Un poco para ir también metiendo la prestativa del género, en este periodo estamos teniendo lo que sería la primera oleada de feministas. Básicamente, estamos viendo aquí chicas que están saliendo a las calles presionando para que las mujeres tengan los mismos derechos políticos que los varones. En este periodo, aunque sale mucha libertad de representatividad y bla, 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 solamente se contemplan los varones. Ni siquiera las mujeres de la élite tienen acceso a esos derechos. Entonces, de forma simultánea, también hay un movimiento que está presionando, digo, para que no nos casemos con la idea de que el feminismo es algo nuevo o reciente o que salió en el siglo XX. No, estamos hablando de 300 años de tradición de lucha, imagínense. Ahora, para distinguir un poco entre el liberalismo doctrinario y el democrático, vamos a ir viendo algunas características. En el liberalismo doctrinario va a tener el eje y la idea de la soberanía nacional, es decir, el país es lo más importante. En el democrático progresista no, ya se empieza a tomar el rollo de que es el pueblo el representante de la soberanía. Dicho elemento, nosotros lo aprendemos, por ejemplo, en materias como formación cívica y ética. A diferencia de la actualidad en la que aparentemente todos podemos votar, en este caso no. Para el liberalismo doctrinario se habla de un sufragio censitario, es decir, todos aquellos individuos que tienen un número determinado de propiedades o riqueza pueden realmente ser electores. Y eso se va a mantener por cierto durante todo el siglo XIX. Mientras tanto, el liberalismo democrático progresista plantea que no, que el sufragio debe ser universal sin importar la clase social. Sin embargo, este derecho se extiende únicamente a los varones. De ahí la necesidad de las chicas de empezar a presionar para que mejoren las cosas. Ahora, el liberalismo doctrinario es conservador en tanto que va a reprimir los movimientos populares para garantizar un orden. ¿Se acuerdan cuando vimos corrientes historiográficas? En ese tenor se comienzan a formar los primeros sistemas de pensamiento. Debemos mantener un orden, un orden que nos lleve al Congreso. No nos gustan los cambios. Eso es algo que más adelante a partir de Marx se va a ir quebrando. En contraste con esta idea de reprimir los movimientos populares, el liberalismo democrático progresista va a estar a favor de la ampliación de las libertades individuales y colectivas. Esto es muy importante porque eso va a servir de plataforma para que evolucionen ideologías más complejas y más radicales como lo son el socialismo científico y el anarquismo. el liberalismo doctrinal en concordancia a la idea de represión para mantener un orden va a limitar las libertades específicamente prensa y reunión. O sea que derechos que son muy habituales para nosotros en la actualidad en el siglo XIX todavía no estaba constituido y eso va a encaminar a que el liberalismo democrático plantee también la inclusión de reformas sociales. Aquí ya está apareciendo no solamente el campesinado sino también los obreros. ¿Ok? Y bueno en oposición la ausencia de reformas sociales van a paliar las desigualdades económicas. Las bases sociales de ambas subcorrientes del liberalismo en el caso del liberalismo doctrinario tenemos la burguesía y los terratenientes además de la aristocracia. Ejemplo de cómo ustedes pueden ver eso está la novela El Conde de Monte Cristo. Esa novela está padrísima porque les plantea la idea de este liberalismo doctrinario. ¿Sale? Y muy a posteriori y quizá de manera bastante superficial desde esta lectura del histórico Titanic de ideología de la gente que ve en el Titanic de la élite de Rose su mamá el Cali los que están en primera clase son burgueses sí son liberales pero son doctrinarios tienen un fuerte clasismo y eso se ve mucho cuando el Jack se va a cenar con ellos. En cambio el liberalismo va a tener como pilares a la pequeña burguesía las clases medias y las clases populares. Le hace campesinos y aquí sí ya obreros. ¿Dudas hasta aquí? Profe yo sabía que era cuando yo sabía que era cuando se empezaba a dar la justicia global minimalista o algo así. Ah caray aclárame ese término porque no lo conozco. ¿A qué te refieres con justicia global minimalista? Bueno es que anteriormente en mis clases de historia minimalista analizo. Es con bueno en mis clases anteriores de historia las que yo tenía bueno no terminé ese curso pero me comentó el profesor que era cuando se empezaba a dar la justicia global minimalista y pues yo me quedé así como de ¿qué es eso? Por eso le iba a preguntar si era eso para que usted me lo explicara. Ni idea eh la verdad es que yo nunca la había escuchado ¿Quién sabe de dónde se sacó esa cuestión tu profe? Sin embargo la voy a investigar me resulta muy no sé como si fuera una canción de esas que no se entienden de Pink Floyd suena muy muy acá ese término y respecta a lo que me comentan sí efectivamente Marisol aquí estamos viendo el pensamiento conservador pero acuérdense que el pensamiento conservador también va a ser un tanto homogéneo el pensamiento conservador pudiera coincidir con el liberalismo doctrinario pero también recordemos que cuando hablamos de conservadores estamos hablando de aquellos que defienden la monarquía ¿sale? Acuérdense que incluso en las ideologías políticas pues no son blanco, negro, gris sino que tienen ciertos matices y que dependen mucho del lugar y de la época histórica pero sí podemos decir que el liberalismo doctrinario es de carácter conservador ¿sale? ¿alguna otra duda o cuestión y que tú que quieran comentar? Ninguna profe Ok gracias Marisol ¿los demás? ¿cómo vamos? No profe Ok no se espanten ya no los voy a hacer leer en público porque ya vi que de 22 bajamos a 14 yo creo que se asustaron China profe no va a pasar al público van a escuchar mis compañeros no, no, no tampoco no soy tan draconiano aunque es bueno que ustedes manejen esos nervios a medida que agarren más seguridad mejor les va a ir en el examen y una manera de ejercitarla es si te están dando chance de que ocupes el karaoke que habla bueno tercer elemento ideológico que va a contener estas revoluciones el nacionalismo esto es un tema muy 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 conocido por todos nosotros nos educamos bajo la idea del nacionalismo de alguna manera nuestra formación escolar era nacionalista entonces ¿cómo podríamos definir qué sería el nacionalismo? no me los voy a comer díganme díganme o escríbanme es la identidad este ¿cómo se llama? la identidad colectiva de los gobernantes de los miembros de un gobierno o algo así más o menos sí ¿alguien más? prestan atención a lo que les evocan las imágenes eso también les puede llevar a empezar a estructurar sus conceptos es como la identificación que tienen con la comunidad por así decirlo sí sí es un sentimiento de pertenencia pero aquí tienen unas particularidades una de ellas es que esos elementos que conforman la idea de nación no las estructura la gente sino lo hace el estado o sea que el estado se agarra una serie de elementos y te dice esto está el país y esto conforma la cultura nacional y la empieza a divulgar a través de diferentes medios la escuela la cultura los medios no asesos de comunicación qué sé yo o sea que se plantea de una perspectiva incluso un tanto artificial que tiende a homogenizar a un país o sea no hay países que tienen una cultura nacional homogénea es más no hay poblaciones homogéneas en el mundo cada grupo tiene su propia manera de identificarse con su entorno y su cultura lo que va a hacer el estado es como lo que nosotros hacemos cuando vamos a un restaurante rufel vamos seleccionando los platillos que nos vamos a comer nada más que aquí es totalmente inarmónico es este sí inarmónico es estonante es el estado que obviamente está ocupado por un grupo superior que va a decir ah esta tradición me late este idioma es el que vamos a ocupar esta idea de la historia es lo que vamos a hacer lo voy a poner todo en la licuadora y chinga su madre ahí tiene la cultura nacional que en muchos casos pues contrasta bastante con lo que hacemos lo que yo había leído es que era un sentimiento como de unión por ejemplo tenía que ver más o menos con lo que son sus costumbres sus banderas su gastronomía y ese tipo de cosas exactamente pero no lo elige la gente a lo que quiere llegar sino es el estado que de alguna manera impone pero sí su principal fundamento y por eso en esta época es tan efectivo es que cohesiona da una razón de ser digamos que trasciende más allá de lo local y a través de la diferencia porque la cultura nacional enfatiza mucho la diferencia es decir lo que no eres te lleva a mantenerte te lleva a integrarte el nacionalismo integra quieras o no órale ya formas parte de esto y eso por ejemplo lo vemos incluso en la actualidad aunque sea muy tenue y aquí por ejemplo el contraste generacional quizá no me ayudó mucho pero por ejemplo yo que fui un niño en los 90 hacia un puberto a principios de los 2000 me tocó todavía la última parte en la que había toques de nacionalismo en nuestra educación cosa que por ejemplo quizá ustedes ya no o sea la historia todavía era importante pero en términos de ah sí México es resultado de un mestizaje me acuerdo que tiro por viaje eran dos lunes de honores a la bandera el periódico mural a mí me hicieron hacer un en varias ocasiones un cosplay de no me acuerdo quién me disfracé de niños y era de Hidalgo de Morelos no creo que fue Morelos porque no había dinero para la peluca aunque yo sí quería ser Hidalgo entonces me disfracé de Morelos me disfracé de Revolucionario desfilé nos hacían cantar canciones tan horrorosas como se levanten en el máster y mi bandera o sea tremendo albur entre solcefilos y tinos a los cinco años cantando eso por Dios y no importa si yo si lloviera hiciera frío o un sol de la chingada tú tenías que estar ahí parado ¿no? entonces bueno y al ser hombre pues ni modo te chingas servicio militar aunque afortunadamente me tocó bola negra es parte de ese irá el nacionalismo ahora pues ya no lo vemos tanto ahora el nacionalismo no solamente aparece cuando gana la selección mexicana y cuando grupos feministas redecoran los monumentos históricos solo ahí aparece el nacionalismo que todavía queda muy chistoso pero en este periodo es importante y en este periodo el nacionalismo es un elemento que va a fundamentar parte de estas revoluciones la razón todavía hay países que se están independizando no nada más en esta parte del mundo que es Hispanoamérica sino también en Europa y entonces los tres elementos que les acabo de contar el romanticismo el liberalismo y el nacionalismo van a influir en el desarrollo de esas oleadas ¿dudas hasta aquí? ¿dudas? ¿preguntas? ¿duguna profe? ¿todo bien profesor? ¿todo bien? bien entonces pasamos ahora sí sin hacerla tanta de emoción a las tres oleadas revolucionarias esto pueden aprenderlo como tipo Star Wars Si les gusta Star Wars, así lo pueden aprender. Ya ven que las películas siempre apresan con un prólogo, ¿no? Y aquí vimos ese prólogo. Tras la caída de Napoleón Bonaparte, los imperios absolutistas reinstalaron el antiguo régimen por medio de Europa. Sin embargo, un grupo de inquietos y de rebeldes van a comenzar en 1820 una serie de oleadas revolucionarias que no se van a detener hasta 1848. Y entonces, aquí vamos a ver el episodio 1, o mejor conocido como Un Nuevo Amanecer. No es otra cosa que otra vez los liberales comienzan a desencadenar una serie de oleadas revolucionarias por casi toda Europa. A diferencia de lo que vimos en Francia en 1789, aquí va a ir por todos lados. Sin embargo, tenemos algunos epicentros de importancia. Portugal, España, Francia también, aunque aquí me aparece, Suiza, Sicilia, Grecia. ¿Sale? Todos estos movimientos van a tener algo en común. Pretenden instalar un gobierno representativo que se sujete a una constitución. Es decir, son liberales. Vamos viendo algunos casos emblemáticos. Estamos en esta parte. Vamos con el de España, que España es importantísima porque es gracias a este brote revolucionario que no llegan más tropas a América para reconquistar los virreinatos. De hecho, esta es la causa por la cual la élite no hispana va a plantearse la consumación de la independencia. Y a corta va este chisme. Durante la ocupación francesa de España, los españoles van a redactar una constitución que va a ser la constitución de Cádiz. De alguna manera va a plantear una serie de limitantes al poder real. Bueno, se van los franceses, regresa Fernando, y Fernando dice, no, ni madres, mi poder no tiene límites. No le voy a hacer caso a tu chingada constitución. Y la desconoce. Pero en 1820, este señor, que aparece como si lo hubieran pintado por una foto de perfil de Facebook, o de Tinder, no más bien como de Tinder, Rafael del Riego, pues dice, no. Él tenía encargada la misión de ir a reconquistar los virreinatos españoles de América. Pero prefirió ocupar ese ejército para levantarse en contra del rey y obligarlo a que jurara la constitución de 1812. Aquí está, no es 1900, es 1800. ¿Sale? Otros brotes revolucionarios de importancia va a ser Francia. Francia van a correr a Luis XVIII. Luis XVIII va a gobernar el país después de Napoleón Bonaparte. Luis XVIII no era otro cuate que un hermano de Luis XVI. Falta de creatividad para ponerle nombre a los hijos. Y este cuate, como se había pasado de lanza, pues los franceses dijeron, ya, esto ya está la madre. ¡Pum! Lo corren. ¿Sale? Otros conatos de bronca lo vamos a tener en lo que son los Países Bajos, que se quieren sacudir del yugo de Austria o de Francia, que se metían a cada rato en sus asuntos. Y bueno, ya en la parte más oriental de Europa, en los Balcanes, Grecia y Serbia se plantean independizar del Imperio Turco. Y aquí es en donde vemos el Romanticismo, porque Lord Byron, que era un poeta inglés de renombre de aquella época, y Jean de la Croix, que es un pintor francés también muy, muy importante, van a viajar a Grecia para pelear a favor de la independencia. De hecho, a Lord Byron lo van a matar ahí. ¿Sale? Todo iba muy bien hasta que la Santaniense se va a reorganizar y va a decir, no, esto ya es mucho desmadre. Entonces, en el Congreso de Leibach se le encomienda a los austriacos a intervenir en Italia. Recordemos que en esta época Italia no existía, no estaba unificada, entonces se temía que Italia se unificara, lo cual iba a representar un evento desastroso para los intereses de Austria. Entonces, Austria dice, sí, yo voy. Reprime las revoluciones liberales italianas que se están dando, porque no solamente, como se ve en el mapa, no nada más es Nápoles, también es en el norte, en lo que es Cerdeña y Piamonte. Y pues bueno, así se va a acabar la bronca en Italia. Los austriacos van a entrar, invaden, rompen algunas progenitoras y vuelven a establecer gobiernos absolutistas. Y defienden al Papa. En el caso de Francia, va a ocurrir lo mismo y a Francia se le va a encargar que intervenga en la península ibérica. Así que los franceses le van a ayudar a los españoles, a Fernando VII, a recuperar su trono. De esta manera concluye la oriada revolucionaria de 1820, que bueno, va a tener sus ventajas. Los Países Bajos sí se van a independizar, pero Bélgica y Holanda permanecen juntos, lo cual no les agrada a ninguno de los dos. Hágan de cuenta que es un cuate de la América viviendo con un cuate de chivas, así de intenso. O, en su defecto, una feminista radical con un misógino de marca. Sí, el ambiente estaba muy tenso. ¿Sale? Pero bueno, acá de este burlote y cinco años después tenemos el segundo capítulo. Perdón, la segunda leada revolucionaria. El burgués contraataca. Este movimiento va a ser un poquito más tranquilo que el del 20. Sin embargo, en donde se vio va a pegar Recio. Otra vez tenemos Francia, Bélgica, Polonia se intenta independizar de Rusia. Y algo aquí muy particular es que va a aparecer la barricada. ¿Alguien sabe qué es una barricada? Bueno, además de que es el nombre de un grupo de punk, por eso le llamaron así. ¿No? Barricada, barricada, barricada. No, pues bueno, la barricada es esta acción en la cual la gente, cuando se revela, va a bloquear las calles con cualquier cosa. Bueno, estamos en el siglo XIX, entonces ahí van desde sacos de arena hasta muebles, carruajes, tirados. Ruinas, cualquier cosa que sirva para hacer un muro y bloquear la calle, eso es lo que van a poner. Esa es una barricada. La barricada es un símbolo de la lucha popular. ¿Sale? Y eso habla de que la situación está bien tremenda. Bueno, las consecuencias de este movimiento, pues van a ser Carlos Díaz, que es este señor con cara de mamón, se va. Y se disuelve el parlamento. Aquí, por primera vez, la gente armada, gente común y corriente como ustedes y como yo, va a derrotar a un ejército profesional. O sea, estuvieron sabrosos los madrazos. De alguna manera triunfan porque se obliga a la monarquía francesa a aceptar una constitución y a que se le concediera el poder a Luis Felipe de Orleans. Luis Felipe de Orleans, conocido como el rey burgués. Un cuate que debe impulsar la industrialización de Francia y no solo eso, va a sentar las bases del colonialismo francés en África. Y también en algún momento se le va a alborotar la canica y va a mandar a bombardear Veracruz porque México le debe mucho dinero. Aquí lo que se instala es el liberalismo doctrinario. Por eso es importante que hayamos hecho un repaso de esas ideologías. O sea, ahorita lo que está imperando después de las revoluciones del 30 son esta. ¿Qué tenemos de nuevo de la revolución del 30? Si independice a Bélgica ya no está unida a Holanda, Suiza va a adoptar un sistema federal. Y bueno, van a ocurrir otros con datos revolucionarios en lo que hoy es Alemania, en Italia y en Polonia. En el caso de Italia están el movimiento carbonario, que es un antecedente de la unificación italiana. Cosa que vamos a ver dentro de dos semanas. ¿Sale? Y Polonia, que va a intentar otra vez independizarse de Rusia, pero pues no más no le funcionó. Va a pasar algún tiempo de paz y en 1848 tenemos el último capítulo de esta saga. El retorno del liberalismo. Aquí va a ir de la mano este proceso con la revolución industrial por Europa. Y va a ocurrir en todos lados, pero no va a afectar a dos tipos de países. A aquellos cuyas estructuras están muy atrasadas, como es el caso de España y de Rusia. Y a países con estructuras más modernas, como es el caso del Reino Unido, de Bélgica y de Holanda. Ahora, estas revoluciones de 48 se van a ver acrecentadas por la crisis agraria. Aquí vamos a tener una hambruna que va a hacer que mucha gente se muera de hambre, migre y participe en estos movimientos revolucionarios. Una característica también muy importante de la revolución del 48 es su rápida extensión. Un historiador de la época, el apellido Tocqueville, lo va a llamar la primavera de los pueblos. Y si no me crean, ya nada más. Por todos lados. En el caso del Reino de Francia, corren al Luis Felipe de Orleans y entra Luis Napoleón Bonaparte, el sobrino del Chaparrito. El primero va a ser presidente de la Segunda República Francesa. Y para la década de los 50 va a armar el Segundo Imperio Francés. Y Luis Napoleón se va a convertir en Napoleón III. Algo así como Palpatine en Star Wars. Y sí, es nuestro querido Napoleón III que va a apoyar a los conservadores mexicanos para instalar el Segundo Imperio Mexicano. Esa señora tenía una fijación con el número 2 porque además se casa con la segunda hija del duque de Cataluña, Eugenia Montijo. Pero bueno, no es el único espacio donde vamos a tener broncas. Toda Italia está que arde. Aquí entra, por ejemplo, lo que es la Revolución del Nazarino. El Imperio Austriaco otro tanto. O sea, vean cuántos conatos de broncas. Prusia también. O sea, va a ser una revolución brutal casi por toda Europa. Moraleja de esto. El absolutismo, salvo en Rusia y España, ya no va a existir. Ya muchos de estos países van a trascender a las estructuras modernas más representativas, más afines a la Revolución Industrial. ¿Sale? En el caso de Prusia y de Italia, las revoluciones del 48 son otro antecedente a su proceso de unificación. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Ok, gracias, Marisol. Bien, ¿nos da más? Avísanos, por favor, cómo vamos. Todo bien, profe. Todo perfecto. Gracias. Cuídense que es necesario que se expresen para que yo pueda conocer sus necesidades. Si no, no los voy a poder ayudar como se debe. Bien, esto va a dar paso para el siguiente tema, la Revolución Industrial. La Revolución Industrial va a ser todo un desmadre que se va a entender de dos maneras. Y aquí otra vez ocupo a la literatura como una herramienta que nos lleva a entender. ¿Alguien ha leído a este señor? Este señor de barbas blancas, con cara de abuelito y mirada inocente. Es Julio Verne. ¿Alguien ha leído a Julio Verne? ¿Alguien ha leído a Julio Verne? ¿Alguien ha leído a Julio Verne? Viaje al centro de la Tierra, 20 mil legos de viajes submarinos, la vuelta al mundo en 80 días. ¿Neiden? ¿Y en la escuela? Sí, yo leí la de El viaje al centro de la Tierra. Ok, Diana. ¿Y pudiste ser sensible a la idea que tenía Julio Verne de la tecnología? Porque es muy interesante cómo el Julius se mete en ese tema. ¿No, Diana? Ok, pues bueno, como una invitación a que se lean al Julius, la verdad es que es muy bueno. Él tenía una perspectiva de que la tecnología llevaba al ser humano a un periodo de amplio desarrollo. Los libros de Julio Verne representan esta fe que se tenía en el futuro gracias al avance tecnológico desarrollado por la Revolución Industrial. Es decir, que el ingenio del ser humano y el dominio de la naturaleza era tal que podía romper sus fronteras. Por eso Julio se imaginaba submarinos que pudieran llegar cada vez a una mayor profundidad. O cohetes. Y lo interesante es que varias cosas que él planteó a lo largo de su literatura se va a hacer realidad. Es algo muy, muy interesante. Y esa era algo. Y esa es una perspectiva que mucha gente tenía. Ahora, si les gusta el cine, véanse Víctor Frankenstein. Esta película en donde sale el actor que protagoniza a Charles Javier, o a Fragmentados. Y ahí Daniel Crackleff, que es el Harry Potter. Bueno, pues ahí también se observa esta fe que en época se tenía a través de la tecnología. ¿Vale? Pero, ya hablando de Frankenstein, hay otra perspectiva que, por ejemplo, se nota en algunas novelas románticas. ¡Wow! 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 ¡Espera ser humano! ¡Qué chido que hayas desarrollado tantas cosas! Pero, si no hay un sentido, si solamente te dejas dominar por la ambición, si no respetas ciertas normas en las cuales no te vas a meter, esas creaciones tuyas pueden destruirte. Y esa es, por ejemplo, la metáfora que hace Mary Shelley, les recomiendo mucho que lean esa peli, en Frankenstein. ¿Alguien de aquí leyó Frankenstein? ¿O andan muy tímidos? O como diría este Silvestre, hasta menos comerciales, les falta literatura. ¿No? ¿Nadio ha leído Frankenstein? ¿No? No, yo no. Es una de las novelas de terror básicas, básicas. Bueno, ahí cuando puedan, échensela. Afortunadamente es una novela tan popular que se la pueden conseguir hasta en 30 pesos. Es más, menos de lo que se gastan en una caguama. Y el legado de Mary Shelley justamente va en esa cuestión. Ser humano no puede dominar la naturaleza. Y en su intento por hacerla puede llevar a autodestruirse. Frankenstein representa esa cuestión. Además que, bueno, de ahí yo pudiera desprender varios problemas de bioética tremenda. Es algo muy, 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 es muy padre. Ese libro está bastante padre. Y si les gusta la música, hay una ópera rock que hizo el vocalista de La Cuca, que también habla sobre Frankenstein. Se las recomiendo bastante. Es muy buena esa ópera rock. Canta Liguerra, Canta el güey de la castañera, está bastante padre. Ahora, ya con esos antecedentes, pues, espero que les haya motivado la curiosidad de saber qué es la Revolución Industrial. Básicamente, la Revolución Industrial va a ser esta transformación radical en la cual va a haber una sustitución parcial de la fuerza de trabajo del hombre por el uso de la maquinaria. Con el fin de producir más rápido, más barato y más productos. Aquí vamos a ver la evolución de los talleres de manufactura, que ustedes recordarán que es cuando tienen a un montón de artesanos haciendo lo mismo a las fábricas. Meto máquinas, solamente unos cuantos, y las máquinas van a reproducir 10, 100 veces más de lo que hacía la manufactura. La razón del por qué se da eso se debe a un aumento de demanda de lo que producía Europa. Es decir, ya nos economizas. El mercado se expande. Hay una mayor necesidad de los paños, que es lo que va a motivar a la Revolución Industrial. Entonces, no bastaba satisfacer esas necesidades con lo que estaba en ese entonces en la oferta, que era poner un montón de gente ahí a hilar las telas y después venderlas. No, se necesitaba algo más ágil. Ahora, este aumento de demanda no es el único factor que va a propiciar la Revolución Industrial. También tenemos que considerar todo este desarrollo científico que va a haber a lo largo del siglo XVI, XVII y XVIII. Prácticamente todos los inventos de la Revolución Industrial no son otra cosa que la aplicación de las leyes de física, química y, bueno, más allá de la biología, que ustedes a lo mejor están estudiando en otras materias o en otros cursos. ¿Sale? No nos vayamos tan lejos. La máquina de vapor de James Watt, que es con la que se va a inaugurar la Revolución Industrial. Ahí tienen aplicadas la ley de termodinámica, capilaridad, ley de gases y, bueno, otras tantas cosas que ya no les menciono porque no me acuerdo mucho de física, pero que ahí están. Y también algo muy importante, lo que Marx, mi buen querido Marx, va a denominar la liberación de fuerza de trabajo. Anteriormente, en otras épocas de la historia y aún en el capitalismo mercantil, recuerden que el capitalismo mercantil es esta fase del capitalismo que va del XVI al XVIII, si bien la nobleza o la burguesía tenía el varo para producir, no tenían la titularidad de las herramientas ni de los terrenos que ocupaban los campesinos. Esos todavía eran de ellos y ellos tenían sus propias lógicas de producción. Entonces, aunque estaban, digamos, relegados en la sociedad, todavía en términos económicos tenían cierta capacidad de negociación. Y esto, por ejemplo, lo vemos si nosotros contratamos los servicios de algún negocio en nuestra colonia. Uno va, no sé, con alguien que haga postres y le dice, oye, tengo una fiesta, necesito que te chutes 150 pais de limón. Me fascina ese postre. Y lo quiero para el viernes, ¿qué onda? ¿Puedes? El otro cuate, al ser dueña de los medios de producción, te dice, sí, me gusta, pero ¿sabes qué? No puedo satisfacer tu demanda porque no tengo tanta gente y el horno no me lo da. Para el viernes no te lo tengo, te lo tengo para el lunes. Entonces, aunque te urja y tengas el dinero, no vas a poder negociar más. O te vas a otro lado, te esperas. Porque él es quien tiene la propiedad de las herramientas que facilitan hacer el bien, en este caso el pai de limón. Pero ¿qué pasa si yo llego con una orden en el que dice, ¿sabes qué? No tienes claro el que tú seas dueño de este negocio, entonces te lo voy a expropiar. ¡Pum! Y ese señor se queda sin nada y no le queda más remedio que tener que alquilar su fuerza de trabajo para poder subsistir. Y yo, al ser el dueño de ese local, puedo hacer lo que se me dé la gana para poder satisfacer mis propias demandas. Eso es lo que va a ocurrir con la liberación de fuerza del trabajo. Ese negocio local son los campesinos, son los obreros, quienes además no tienen los mecanismos legales para evitar el despojo. Y el Estado aliado de la burguesía van a entrar de lleno. Van a expropiar las tierras, las van a fraccionar y después las van a vender, obviamente a quien tiene dinero. Los talleres gremiales de las ciudades también van a ser despojados. Y entonces eso va a llevar a que haya una gran masa de fuerza de trabajo disponible a un costo bajo. Porque ni modo, hay que comer, tengo que mantener a mis 10 hijos. Entonces va a haber un montón de campesinos que migran a las ciudades y por un precio de risa van a alquilarse como trabajadores. Pero no todos van a encontrar trabajo. Las máquinas están siendo tan eficientes que no es necesario contratar a tanta gente. Ahí ya estamos dando la entrada al tema que vamos a ver la siguiente semana. Pero bueno, el hecho de que no tenga nada, yo como empresario puedo decir, ah, mira, regresaste. Quieres trabajar, ¿verdad? Pues mira, te voy a pagar 10 pesos la hora. Y si no quieres, te puedes retirar. Hay otros 20 que quieren ocupar tu lugar hasta por menos. Así es que tú decides. Y eso es bien importante porque a menor costo de la fuerza de trabajo, mayor va a ser la ganancia. Ahí tienen otro concepto que Marx va a definir como plusvalía, ¿sale? Entonces tenemos el aumento del mercado, la evolución de la ciencia y sus aplicaciones técnicas, y el despojo de campesinos y obreros, lo que va a provocar que la revolución industrial pueda desarrollarse. ¿En qué país se va a dar originalmente esto? En Gran Bretaña. Y con el paso del siglo XVIII y XIX, se va a extender hasta por toda Europa prácticamente, excepto Rusia. Japón, Japón va a tener una revolución bien interesante en la que se va a occidentalizar sin romper sus costumbres. Y bueno, en América tenemos los Estados Unidos. Los Estados Unidos, que ya habíamos visto en la independencia de las 13 colonias, que tenía las condiciones para dar ese salto, va a agarrar ese modelo. Y eso es lo que le va a permitir ser una potencia regional. Más allá de los vericuetos, los gringos nos ganan porque ellos están industrializados y tienen una economía más fuerte. Tienen la tecnología para poder vencer al ejército mexicano. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. No, pero... Perfecto. No, pero sí. Muy bien. Ahora vamos a dividir la revolución industrial en dos. La primera revolución industrial va a ir de 1780 a aproximadamente 1860. Va a ser un cambio radical. Aquí originalmente se va a desarrollar en lo que es Francia, Bélgica, Prusia. Ojo, ahí no le hagan tanto caso al mapa. Es Prusia. Sí, de finales del siglo XVIII a 1860, Magalí. Estados Unidos y, por supuesto, Inglaterra. ¿Sale? En Europa Mediterránea, es decir, Italia, los Balcanes y España, pues como que no va a pegar mucho. Y en el norte también va a tardar en industrializarse. ¿Sale? Algo muy importante son las materias primas que van a distinguir esta primera etapa. El algodón y el carbón. Esa es la primera. Recurso energético con el cual se van a mover, vapor. O sea, de todo va a ser a vapor. Por eso el carbón es muy importante. Ahora vamos a tener avances técnicos, pues, bastante notables. Los altos hornos, la misma máquina de vapor que va a ser inventada por James Watt, la máquina de hilar y el taller mecánico. Esto nos lleva a que las principales industrias que se desarrollan en esta época, pues, van a ser la textil, la siderúrgica, los transportes. No les hagan caso ahorita esto. Los ferrocarriles llegan después. Y qué cambios vamos a ver al evolucionar la industria agrícola, va de la mano con la evolución de la industria alimentaria. Esa es en la segunda, Marisol. Esa es en la segunda. Entonces, aquí se van a dar las condiciones a que pese a las epidemias, las hambrunas y la desigualdad social, la gente comience a tener más hijitos. Va a haber un aumento de población. ¿Sale? De nada, Marisol. Esto, pues, va a llevar a que haya un crecimiento urbano desordenado, un éxodo, es decir, una migración de lo rural a lo urbano. Migraciones también hacia otros lados. Aquí ya comienza a aparecer el imperialismo europeo. Entonces, el imperialismo europeo va a servir para desahogar este excedente de población. Por eso vemos blanquitos en Sudáfrica, en Australia, en la India. ¿Sale? Dentro de los sociales, pues, vemos el inicio de la vida, de la clase obrera, también conocida como proletariados. Y, por supuesto, que el proletariado, al no tener condiciones de vida idóneas, van a empezar a generar movimientos que presionen para ampliar a ellos los derechos sociales y políticos que existían. Eso es en cuanto a la primera revolución industrial. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. Perfecto. Recomendación para aquellas personas que aspiran a carreras que tienen que ver de corte económico-administrativo, por ejemplo, negocios internacionales, relaciones internacionales, administración, contaduría. Bueno, los que próximamente van a ser catalogados como godines, tienen que manejarse este tema, pero súper bien. Bueno, la revolución industrial va a ayudar a entender muchas cosas que van a ver en la guerra. Pues sí, la guerra por un título, ¿no? En la carrera. ¿Sale? De entrada van a tener que ver la revolución industrial. No, Marisol, te toca ver esto, te lo tienes que aprender a manejar bien. Sobre todo por los sistemas contales y administrativos que se desarrollen durante este periodo. Aquí es cuando la administración y la contabilidad se vuelven disciplinas operativas ya más visibles. Entonces, la revolución industrial, la gestión de recursos, todo eso va a entrar de llena a su carrera. ¿Va? Ahora, vámonos con la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial va a ser innovadora. Vamos a tener una, nuevas maneras, nuevos recursos energéticos, van a desarrollarse nuevas industrias. Tenemos la electricidad, el petróleo, que era lo que decías, Marisol. El gas natural, eso es algo muy importante. Esto va a facilitar la invención de nuevos objetos, la bombilla eléctrica y el alumbrado eléctrico. Ahí tenemos, por ejemplo, el legado de Nikola Tesla, el legado de este, que se pirateaba los inventos. Tomás Alva Edison, no son los únicos, está la pila de Volta, está Amperes, está Column. Todos los que ahorita, los que van a ver en física en electricidad, ahí van a andar. En los transportes, pues tenemos la facilidad de nuevos inventos. El procesamiento de petróleo en gasolina y el invento del motor de combustión interna va a dar pie al desarrollo del automóvil. ¿Sale? Aquí tenemos ya el ferrocarril a todo lo que da y a finales de la revolución industrial, la aviación, ahí entran los hermanos Wright, los submarinos y los barcos con casco de acero. Ya hacía alusión al Titanic, pero bueno, no fue el único. Van a modernizarse los sectores industriales que se habían desarrollado previamente, pero van a aparecer nuevos. Tenemos la industria química, la farmacéutica, la medicina. Para que se den una idea, ¿sabían antes cómo operar a una persona? Tengo aquí gente que va para medicina o ciencias de la salud. Siempre por aquí tengo un médico. No tengo médico, dentistas, odontólogos, enfermeros. Bueno, esto que te voy a contar, más bien que les voy a compartir, a lo mejor lo vas a ver en la carrera en Historia de Medicina. Anteriormente, cuando operaban, no había manera ni de garantizar una asepsia, ni de tampoco que el paciente se moviera. Por ejemplo, si estamos hablando de casos en los que implicaba una amputación. Ven, si te iba bien, tenías alcohol, literal, para hacer una cierta asepsia. Por ahí ocupaban una planta que no recuerdo cómo se llamaba. Y el típico trapo que le daban a las personas para morder. Pero si no, a la viva México, como estaba ahí nomás, échale tantita agüita y rézale a Dios para que no le diera gangrena. Y lo más duro era en vivo la amputación. No había algo que hiciera que el paciente se dormiera. Ya no hablemos de los analgésicos. Entonces, el analgésico de la época antes de la Revolución Industrial era literal, emborrachante. Y te daban a beber un licor de ajo que se llama absentia. Que hasta la fecha es el licor con mayor grado de alcohol. Me parece que le está tirando al 70%. Y yo hace poco probé uno de 40, 60 y ya estaba de no, no. Así pega cañón. Solo fue un traguito. Pero el absentia, bueno, que por cierto está prohibido, tiene 70%. Eso sí podías. Si no, opio, que también ayudaba. Ya le perdí cerveza. Entonces, era que le daban un trago de ese tipo de licores fuertes para, perdón por la expresión, pero me he contado otra, apendejar al paciente. Pero si no, era que mordieran un trapo, así, o un palo, sin albur. Hicieran un torniquete para evitar que hubiera un desangramiento. Sácate el cerrucho y empieza a cortar. O empieza a extirpar. Por ejemplo, imagínense los hospitales de campaña en las guerras, que a alguien le volaron un brazo. Imagínense al pobre paciente ver cómo los médicos de campaña cerraban su brazo para empotárselos. O la pierna o extraían a bala. O sea, el güey, si no se moría de dolor, se moría de la impresión. O sea, con la revolución industrial tenemos la penicilina, que eso va a reducir mucho las muertes. Y también vamos a tener la morfina, que es este derivado de la amapola, que bueno, también ahora la ocupan para drogarse. Pero que en la revolución industrial no habían inyecciones desechables. Todo era baño María, hervían la inyección para que de alguna forma hubiera una mayor asepsia. Limpiaban con alcoholito o vienen su defecto y te dan inyección en la zona en la que tú estabas de morfina. Y ya, creas todo letárgico. Y el doctor, de una manera pues mucho más práctica, podía operar. Eso fue uno de los mayores impactos que en términos de salud tuvo la revolución industrial. Aparecen también las vacunas, los rayos X, vaya, un montón de cosas. Otra industria que también aparece aquí, y con esto voy cerrando la sesión, va a ser la industria del entretenimiento. Todo esto deja ocio. Y entonces se inventan el meganófono, música ligada a tu recuerdo. Ah, no, el fonógrafo, música ligada a tu recuerdo. Que eran unas bocinas de bronce y tenían unos súper discos. Porque ya ahí se percataron que con el magnetismo podían grabar la acústica de las cosas. Entonces eran unos discos súper pesadísimos, a no sé cuántas revoluciones. Que tenían tres rolitas y a veces dos. Pero pues bueno, eso ya dio pie a que naciera mucho, mucho más adelante en la industria musical. Estamos en época del circo de horror, en el que aprovechando el morbo, varios circos presentaban desde animales raros hasta personas con malformaciones genéticas. Y las exhibían y por eso ganaban una lana. Uno de los casos más duros es la del hombre elefante. Si no conocen esa historia, se las recomiendo. Y hay un par de películas sobre el hombre elefante tremendo. Entonces es una sociedad que también moralmente es muy ambigua porque hay una represión hacia el cuerpo. En este periodo se habla de la etiqueta. Entonces ustedes los verán en las modas. Vestidos que, bueno, yo creo que no le envidia nada a las talibanes. Hasta las muñecas y con una caída hasta los tobillos. Luego hasta el cuello, los corsets, las medias. Pero unos sombrerotes que ahí parece que traían toda la verdulería. Y era una sociedad muy recatada, bastante moralina. La homosexualidad era tratada como una enfermedad. También aquí son los inicios de la psiquiatría. Pero que bajita la mano, pues, el cabaret, los cabarets y estos lugares donde sobre todo los chicos iban a divertirse, pues eran permitidos. Más las mujeres, no. Y esa sociedad tan moralina, pues, generó personas que por X o Y traumas se dedicaban a matar mujeres. Esto de los feminicidios desafortunadamente no es algo nuevo. Tenemos un antecedente con Jack el Destripador. Y todo parte de la moral, ¿sale? De la época. Es muy importante que eso hay que tomarlo en cuenta. Y todo eso se vendía. A esto agreguen el cine. Tenemos las primeras películas, la radio. En fin. Con la segunda revolución industrial se está dejando un mundo, pues, cada vez más cercano al que hoy conocemos. Y eso trae algunas consecuencias. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. Gracias. Una de las mayores consecuencias que vamos a tener aquí es el egocentrismo y la arrogancia del ser humano. El ser humano, después de todos estos inventos y avances, se tiene la idea de que es un güey superior a la naturaleza. La idea del progreso lo ciega. Y por eso puse aquí, de manera de metáfora, otra novela que les recomiendo mucho, que es un clásico de la literatura universal. Doctor Yekio y Mr. Hyde. Prácticamente el avance técnico provocado por la segunda revolución industrial va a tener esas connotaciones. Va a mejorar mucho la calidad de vida de la gente. Ya les conté los avances que se tuvo en medicina. Pero al mismo tiempo va a ser destructora. Los problemas ambientales que hoy ponemos con la etiqueta de contaminación, aquí aparecen de manera permanente. La extinción de especies de animales y de vegetales va a ser cada vez más constante. El hombre no va a respetar a su entorno como otras culturas sí lo van a llegar a ser. Por eso puso esta metáfora de Doctor Yekio y Mr. Hyde. Ahora, todo este crecimiento de riqueza tan impresionante solamente va a ser disfrutado por una parte de la población. La gran mayoría se va a partir el lomo y no va a degustar de esos placeres. Al contrario, se va a quedar al margen de ese bienestar. Si tienen la oportunidad de ver la película de Germinal, por favor, chútensela. Está muy, muy buena. Me parece que a sus compañeros de Suba en Classroom, de Pasé la Liga, verifiquen en las publicaciones que hice. Si no, avísenme y yo con todo gusto les proporciono la liga para que la puedan ver. La verdad es que es muy, muy potente esa peli. Es una joya. Y si no y tienen chance de leer, que de aquí para febrero lean lo que más se pueda, por favor. Su Pasé en la NAM se le están jugando con su comprensión de lectura. Esta novela que es un tanto exigente, que es un desafío, pero que al mismo tiempo es muy emotiva, les va a servir de mucho. No es un documento histórico, aclaro, pero sí permite permearse de cómo estaba la banda de aquella época. Además de estas consecuencias, la revolución industrial va a traer consigo la urbanización del ambiente. Aquí la ciudad va a tener una superioridad sobre el campo. ¿De qué libro es ese, mi queridísima Marisol? ¿Por qué se cerró esto? ¿Sale? Ah, es una reflexión. Órale, pues sí, estaría también bueno revisarlo. Y bueno, conectándonos con lo que veríamos en un par de clases, o mejor dicho, en 15 días, el colonialismo. Las necesidades materiales que va a provocar la revolución industrial, sobre todo la obtención de materia prima, mercados para vender productos industrializados y una mano de obra accesible, va a llevar a esto. A la repartición colonial de Asia, África y una intervención más menos directa sobre América Latina. En este periodo, por ejemplo, vemos que, por ello, Porfirio Díaz va a tener éxito económico que no se había dado antes, porque él va a abrir las fronteras para que los extranjeros, bajo estos parámetros, inviertan en México. Y sí, México va a crecer, eso es indudable, pero a un costo social muy alto. ¿Sale? Y bueno, la chamba social la hace el gobierno. Ahora entienden por qué me molesto cuando dicen que Porfirio Díaz fue el mejor presidente de México. En fin, ¿qué más les he de comentar? Y bueno, con el avance tecnológico de la Segunda Revolución Industrial, el nacionalismo extremo que está volviendo a aparecer en estos años y la rivalidad que comienzan a tener estas potencias, va a dar pie a un tema que veremos dentro de tres semanas, que va a ser la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Así es que en diciembre estaríamos acabando este viajecito de Historia Universal. Historia Universal es un poco más amplio que Historia de México. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Todo bien? ¿Correcto? Bueno, pues hasta aquí las dejamos, chicos. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Recuerden que tenemos ahí un reto para la próxima clase. Yo el domingo les hago llegar ese material. No es una prueba tan amplia, es que de cierta manera no les exigiría mucho tiempo. Sin embargo, eso es pretexto para que entre ustedes colaboraran. Y reitero, va a ser al azar el que yo elija a tres personas que a nombre del grupo se enfrenten contra mí. ¿Vale? Y como no ha quedado nada claro en cuanto a las recompensas, también les voy a pedir de favor que vayan definiendo qué vayamos a hacer. ¿Qué compensación? ¿Vale? Así es que ahí está el encargo. Reitero, el próximo tema son movimientos sociales. Y enfóquense un poco más en lo que es socialismo científico y anarquismo, porque por ahí van a ir los madrazos. Ya les recomendé varias maneras de acercarse a estos temas. Si me es posible, mañana o el viernes, incluso hoy en la madrugada, porque todavía no acabo, les mando material para que puedan acercarse sin prejuicios. Si optan por los típicos documentales de YouTube, investiguen quién es el YouTuber y cuáles son sus referencias para que no me los distorsionen. Si tienen más dudas, me pueden escribir por el grupo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Una pregunta. Gracias. ¿Dijo anarquismo y cuál más? Socialismo científico. Pero en general tienen que ver todos los movimientos obreros. Reitero el plan de la siguiente clase. La primera hora voy a dar la introducción, voy a dar los más elementales. Y la siguiente hora, pues va a ser este duelo. ¿Vale? Así es que tienen bastante tiempo para por ahí si tienen dudas, preguntas. A mí me encanta. Debate ese tema, me fascina. Por no decir como dicen, el barrio me mama. Bueno, ya lo dije. Entonces, eso también aprovechen. ¿Sale? Son tres personas a nombre de todo el grupo. Pero eso no quiere decir que deleguen responsabilidades. Cada uno de ustedes debe ser un sujeto activo de su propio aprendizaje. En ustedes queda en qué tiempos y en qué momentos. Así es que esto también es una invitación a que se organicen y sean disciplinados. Esos son otros elementos que les va a llevar a que ocupen un lugar en la universidad. Entonces, es que no se confíen porque estamos a casi cuatro meses de su prueba. Esto se da como agua. Y si no empezamos a hacer estos ejercicios, no se la van a creer y después les van a ahorcar la mula. Y van a decir, ay, profesor, es que en enero yo no sé. También les invito a que hablen un poquito más, a que me digan sus dudas a tiempo. Podemos evitar una masacre. Y así como me duelen las desaparecidas y los feminicidios, me duele que me los rechacen. Siendo además que creo yo son gente muy talentosa que merece completar sus metas. Así es que por favor no se pongan la soga al cuello. Yo entiendo que está en una etapa muy interesante de su vida, pero deben de amarrar las cosas y definir bien sus prioridades. Está en una etapa coyuntural, como decimos en la historia. Así es que aprovechenlo. Y los que están por gusto, pues sean solidarios. Pónganse en la piel, sean empáticos. Les va a ayudar incluso a ver la vida de otra manera. ¿Vale? Por último, pues bueno, les recuerdo que sigo con la lista de, para armar el curso de filos. Empezamos el martes, el primer martes de diciembre, que es el primer de diciembre, en los mismos horarios. Y pues bueno, les haré llegar la liga del grupo de Watts para que se integren. Digo, para no ir revolviendo las cosas y que sea más efectivo para ustedes la gestión de recursos y de información. Para enero comenzaríamos con geografía, quienes estén interesados. Pero ahorita no me van diciendo, yo quiero geo, aguanten. Paso a pasito, como diría esta filósofa llamada Selena. Su magnífica obra, La Carcacha. En fin, les agradezco mucho el haberme acompañado. Nos vemos el siguiente miércoles. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe, cuídese mucho. Sí, gracias. Muchas gracias, profe. Bye. Te cuida, profe. Gracias, Sofía. Gracias. 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 Gracias.